Muy buenos recuerdos de este estadio. Creo que así lo vamos a enfrentar y así lo vamos a vivir. Esperemos que sea de la mejor manera y que sea igual que tenemos para nosotras. Tomamos el 3 y creo que es muy importante para llegar a un clásico. El clásico, yo creo que siempre es un partido que todos esperan, que las jugadoras también estamos esperando y que vamos a luchar a muerte por llevar unos 3 puntos. Entonces, creo que va a ser un gran partido y estamos en espera de eso. Yo no estaba trabajando fuerte. Sabemos que, bueno, en lo personal y lo que yo lo veo también, es que es un partido punto y aparte. No siempre lo he dicho que un clásico se pueda a morir diferente y que no importa cómo llegue uno u otro equipo, si en realidad estábamos arriba de nosotros o no hemos tenido buena racha. Creo que es un partido que se pueda diferente, que es un partido muy pasional y creo que se toma mucho en cuenta. Ahorita el equipo está pensando ya en ese partido, en lograr los 3 puntos y, bueno, siempre nos trae buenos reportes a esa cancha y creo que Tigres hace un muy buen desempeño siempre en esta ciudad, en el clásico, ir a su casa a ganar. Yo creo que siempre es importante, es motivación y, bueno, y ya de pasada el poder sacar los 3 puntos, es que es lo importante para nosotros ahorita ese partido, ganarlo y, bueno, de paso ya serían muchas, se daría ya extra, quitar el invicto, hacer gol y, bueno, todo lo que conlleva lo van a ganar los 3 puntos. Creo que se juega con todo, ¿no?, con el corazón, con, híjole, sales a ganar este partido, yo creo que se gana más 3 puntos para mí también, ¿no?, es confirmar lo que se ha hecho, es confirmar lo que se hizo el año pasado y, bueno, tienes extra, ¿no?, que puedes también ir a, como quien diga, hacer la mandata de quitar invicto, de ser mejor equipo, de que Tigres vuelva a tomar ese camino que estaba llevando partidos atrás y, bueno, recupar la competencia también con un gran partido, un gran clásico. No estás compitiendo, ¿no?, por ser también el mejor de la ciudad, por siempre y querer ganar todo, ¿no? Y, bueno, no sé si nos subestimó o no, pero creo que Tigres sabe bien lo que quiere ir a hacer a su estadio, ganar los 3 puntos y, te digo, retomar eso que venía haciendo Tigres hace tiempo y qué mejor empezarlo con ganando el clásico y de ahí ya estar listas para lo que vengan, ¿no?, y seguir con ese camino y que ya está a punto de acabar la temporada y volver a tomar esa confianza como equipo. Que, como dicen ahí, este es un partido punto y aparte, creo que los dos equipos tenemos muy buenos récords, ya sea como el de Claudio Lozoya, el de más goles anotados, el de más partidos sin perder, entonces vamos a salir con eso, pues los equipos vamos a ir con todo y creo que a defender no solo los retos, sino al equipo en sí y sacar los 3 puntos. Rayados se conoce perfectamente, no son jugadoras, nosotros también a ellas, pero a veces, bueno, como la última remontada que recuerdo, a veces ya lo táctico queda a un lado, ¿no?, porque se puede contar tan pasión o se puede a querer ganar todo, que se pone un partido muy interesante, muy cerrado y creo que va a ser un buen encuentro, ¿no? Rayados no va a querer perder su minuto, está en casa, se va a querer hacer pesar más y, bueno, Tigres yo creo que, como comentaba, es un estadio que les sienta bastante bien y creo que eso siempre es motivante, ¿no?, ir a casa y ganar al rival. Es una plantilla muy vasta, claro que de Chile también tiene un peso en el equipo, pero nosotros vamos a salir igual, son 1-1 contra 11 y creo que así lo vamos a traer. Lo del récord, quiere decir que todos se impulsan para todo, ¿no? Yo creo que parte de todo eso ha sido lo que pasó en México, ¿no? Yo creo que ningún equipo o ningún país le ha dado tanta importancia a una final o a un partido de fútbol femenino y ahora se muestra, no se muestra con nosotros, ahora ya los países quieren hacer, los demás países quieren hacer lo mismo y se está logrando, eso es bueno para el fútbol femenino a nivel mundial, entonces creo que estamos avanzando. Qué bueno que todos los días se pudieran romper ese tipo de récords y cada vez fuera más para las mujeres. Y en cuanto a la liga, yo creo que vamos a un buen paso, ¿no? Creo que para tener el tiempo que tiene, ha avanzado muy rápido. Y, pues, digo, Tigres es un caso en el que viene mucha gente, me gustaría que fuera a ser todos lados, yo creo que seguir dándole el mismo interés a la liga, ¿no? Seguir promocionando, seguir, pues, invitando a la gente, ¿no? A que crea en el fútbol femenino, a que vaya y vea lo que realmente podemos hacer, que es un deporte que también nosotros vamos a hacer y que también podemos decir, no, que es un espectáculo y seguir como hasta ahorita, ¿no? Yo creo que paso a paso, en un futuro, creo que eso va a ser todavía más grande. ¡Gracias!